Contigo aprendí que existen nuevas Y mejores emociones Contigo aprendí a conocer un mundo lleno de ilusiones Aprendí que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas alegrías A ser dichoso yo contigo lo aprendí Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí a tu presencia No la cambio por ninguna Aprendí que puede un beso Ser más dulce y más profundo Que puedo irme ayer abismo de este mundo Las cosas bellas y a contigo las viví Escurrí Que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas bellas y a contigo las viví Y contigo aprendí Que yo nací El día en que te conocí Fuerte el aplauso Gracias 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 Gracias